Voy a dejar que mi guitarra diga todo lo que yo no sé decir por mí O quizá debe esperar aquel insulto del reloj a través de planear mi fin Con el tanto las sonrisas cuesta un mundo respirar Es que no tenerte aquí ya me hace mal Y me sigue rodeando la sombra de ti Y sigue rodando por aquí Todas las palabras que dijimos Y los besos que nos dimos Como siempre hoy estoy pensando en ti Debes saber que hay pedazos de tu boca sin querer De gatos por aquí Y que tropiezo cada día sin pensar con un viejo recuerdo más De alguna nueva historia gris Si no puedo estar contigo ya no puedo estar sin ti Cada vez es más duro ser feliz Y me sigue rodeando la sombra de ti Y sigue rodando por aquí En todas las palabras que dijimos Y los besos que nos dimos Como siempre hoy estoy pensando en ti Todas las palabras que dijimos Y los besos que nos dimos Como siempre hoy estoy pensando en ti Hoy estoy pensando en ti